Nat Campos dio a conocer que en ningún momento recibió una disculpa por parte de Danny Flow, luego de que se expresara sobre el caso legal que el influencer atravesó en 2021, cuando acusó a Ricks de abuso sexual, quien fue declarado culpable. Pues a pesar de que el cantante de reggaetón emitió un mensaje dirigiéndose a sus seguidores y a la opinión pública en el que aclaraba alguno de sus dichos, en ningún momento se puso en contacto con la afectada. Recientemente, en una entrevista concedida por parte del influencer al programa Venga la Alegría, dio a conocer que la única postura que puede compartir con el cantante es su completo desconocimiento acerca de los movimientos que luchan por concientizar a la sociedad, como es el caso del feminismo. Por otra parte, en la entrevista, Nat dio a conocer su postura destacando que falta mucha educación acerca de temas de género en nuestro país. Creo que es muy claro que hay muchísimas cosas que todavía hace falta que las personas entiendan, que hay cosas, incluso diría, de educación básica general que debe de haber en México y Latinoamérica sobre temas de género indicó en su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.